Los Digimons y los Tamers luchan constantemente contra el Delipa, Galantmon fue atrapado por aquella inmensa masa del Delipa. Kakato conoce a un agente Delipa con el rostro de Yuri y comienza la confusión. Justo en ese momento un Digimon más aparece por los cielos del oeste de Shinbuku. Esa no es la evolución de... del de... del de río? Ciberdramon? Ciberdramon. Me imagino porque... Hay que escuchar el nombre. La aparición de Justimon. Justimon. ¿Quién es Justimon? Es un héroe de la justicia. Es un Digimon de la justicia. Justimon es la etapa mega de Ciberdramon. Ah. Superintencial es la patada de la justicia. La etapa mega de Ciberdramon? La etapa mega? Eso quiere decir que... Hola. Esa apariencia descarada. De presumido no puede ser de otro. El río aquí llama. Ah. Cuando vi el desastre en que se encontraba la ciudad de Tokio. No pude soportar más y vine volando hacia acá. Ahora, ¿qué tan fuerte puede ser a comparación de Ciberdramon? Me imagino muy fuerte porque ustedes me han dicho que Ciberdramon es un... Es como que un Digimon especial. Está conectado a una especie de cable. Genere. ¡Qué carita! ¡ Palea conmigo con que está buscando el punto vulnerable del Delipa! Yo me encargaré de esto Ustedes vayan a salvar a Calorón ¡Andando! Entendido ¿Y qué es lo que haremos? Ay, que bella Tienes razón Ayúdalo a Río, ¿no? Bueno, en este caso ayústimo Ya llegó hasta este lugar ¿De qué hablas? Me refiero a la esencia de... ...del del IPA El núcleo de esa inteligencia artificial Que toma una forma amaterial Yo tenía pensado que cualquier objeto existe De manera doble en el Digimundo Y otro en el mundo real, pero... Vamos a analizar la constitución del del IPA Que está en aquella zona Aquí solo muestra una baja temperatura ¿Por qué será alguna influencia del mismo del IPA? ¿Dónde está Yuri? ¡Confiesa! ¡Guau! 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 El del IPA ha analizado la información que Takato Matsuki compartió con Yuri Kato ¿Cómo dijiste? ¡Olvidé mi flauta! ¡Olvidé mi flauta! ¡Guau! Ya, pero, o sea... Yuri no es el del IPA Es... Me imagino ha tomado la forma de Yuri Porque ¿Cómo carajos se va a crecer? Pues se le van a... Que el fémur le creció de la nada Ok, lógica Si no haces tu ensayo la profesora se molestará ¡Guau! 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 ¡Concha tu mamá! ¡Canta cosa cosa no es Yuri! ¡Yuri jamás se haría así conmigo! No llores Ustedes solo se la pasan hablando de Digimon Parece que ustedes nunca se casan Aún son unos niños Tengo calor, Digimon Estoy sintiéndome mareado ¡Takato resiste, por favor! ¡Takato! Es que siendo, o sea O sea, cogiendo toda la información de Yuri Y haciéndose pasar por ella Lógicamente va a ser más difícil que la ataquen, pues, ¿no? Porque esa cosa no puede ser Yuri O sea, no tendría... Bueno, no sabemos que es una serie No hay mucha lógica y muchas cosas Espera, en la mañana está rápido Espérame Pero no mantiene mucha prisa Por eso, te estoy preguntando ¿Qué hay en ese lugar? Yuri está ahí, lo sé ¿Es en serio? ¿Ves? ¿Sabes dónde se encuentra esa niña? Estoy muy segura Pero tengo el presentimiento Que es en esta dirección Tengo que hacer algo Para compensar el grave error Que cometí Bueno, es que realmente no puede compensar nada Porque ya está muerto, o sea Tengo que estar ahí, Caluz Yo te dije que era peligroso para ti ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo miedo, Caluz! Oye, ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Ah, Nick! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aaah! ¡Miserable! ¿Por qué haces esto? Lo bueno es que Belsemón no necesita sus cámaras cerca, por ejemplo ¿No? ¿Tiene evolucionado? Calumón, adelántate ¡Salud! ¡Salud! ¡No te metas con nosotros! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Aquí, amor! ¿Me escuchas? Búscalos bien ¿No ves a alguien? No veo nada Muévate un poco más hacia acá ¿Hacia dónde? No parpadees tanto Si es en esta dirección Es hacia... ¿Dónde está el puente? ¿Hacia dónde está el duende? Ahí pasó Calumón ¡Ah! ¡Calumón! ¡Váyanse y no molesten insectos! ¿Ya? Calumón, 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 calumón ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué es esto? No podemos entrar, Galú, aquí, aquí es donde quiero entrar, Galú, aquí, aquí es, Galú Así que aquí está esa niña, Galú, apártate Tienes que utilizar un poder mucho más fuerte ¡Vámonos deprisa, Galú! No pues, debería intentar solamente disparar en un solo lado, pues Ay, Bersemón me sorprende a mí, realmente es un Digimon muy fuerte ¡Por fin puedo verla! ¿Qué es eso? Parece... Oigan, ¿qué es eso? ¿Qué es esa esfera enorme? No tengo idea Voy a verla Escúchame, una vez abierta, entra rápido ¡Oh, no! ¡No! ¡Carnobón, date prisa! ¡No te detengas! ¡Carnobón! ¡Uy, carajo! Calumón y Belsemón desaparecieron Oye, Diramón, ¿sabes a dónde se metieron los dos? ¡Juri! 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 ¿Puedes escucharme? ¡Juri! ¡Juri! Ah, ves, o sea, no es Yuri la que está abajo Este es Yuri como que cae en su depresión Y el de Lipa se está aprovechando de eso Me imagino para absorber Déjame entrar, por favor ¿Acaso no entiendes lo que te dice Calumón, Calumón? Ah, Calumón tiene muchos deseos de estar contigo, Calumón ¿Estás dormida, Yuri? ¿Yuri? 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 Chicos, ¿está dormida? ¿Está haciendo ser a locas, no? Chicos, agradecerte a todos los miembros del canal Y agradecerte a ti que estás viendo Solo pedirte que Si quieres ver algo diferente Tienes la opción de Hey Arnold Que se publica todos los días 7pm hora de Perú Así que, por favor Si quieres mariatonear un día con Hey Arnold Y sus grandes mensajes En la lista de reproducción Yo también soy un Digimon, Tamer ¿No es así? Y esa cosa es muy fuerte, ¿no? Bueno, por lo que se ve Ese es Mega Gargomon ¡Hey Mega Gargomon! ¡Espérenos! ¡Hey! No estaba muerto Estoy segura que fue en este lugar Es que podremos bajar Confía en mí Andando Andando Esa Esa maga es muy fuerte ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡No puedo creerlo! Oye, gente Ha destruido prácticamente Toda la zona Oye Sabes, yo nunca he sido una buena niña Cuando murió mi verdadera madre Dejé de reaccionar por varios días ¡Ya basta! ¡No sigas! Mi nueva mamá es muy buena conmigo Sí, pues Y tengo pensado quererla mucho Sin embargo ¡Lori, espera! ¡No te acerques a ella! Todo es por culpa del destino No es cierto, ya no es mi amiga Yuri Así es, Takato Esa cosa no es Yuri Obvio Obvio no es Yuri Pronto todo formará parte de la nada La nada es algo hermoso ¿Dónde tienes a la verdadera Yuri? ¿Dónde tienes a la verdadera Yuri? ¿Kaloo? Mira, y la zona que no podía contaminar O en este caso destruir Como si nada Empezó a destruir Allí está ¿Encuentras bien, Takoyama? Oye, ¿en serio? ¿Esa cosita le hizo al pari? ¡Guau! ¿Qué tan fuerte puede ser Ese tipo de digno? ¡Marina Angemon detuvo a ese monstruo! ¡Takato! ¿Qué le sucede? ¿Qué hacen sentados en ese lugar? El amor Destruye todo ¡Qué bueno! Estaba preocupado El amor es una magia ¿Por qué no sabía si te encontraría? Una simple fantasía ¡Marina Angemon! Ya salió otra burbuja Así fue como pudieron llegar a este lugar Sí, así es Increíble Y me siento mejor Me da gusto que estén a salvo O sea que cada digno en esta pelea va a cumplir un rol Yo también soy un Tamer Dejen la charla para después Primero hay que salir de aquí ¡Mega misiles! ¡Qué serio! ¡Ahhh! ¡Hala de la especia! ¡No lo pueden derrotar! ¡Maldición! ¡Está recibiendo una paliza! ¡Una paliza! Mire, yo pensé más bien lo iba a derrotar fácilmente porque ya es mega, ¿no? ¡No piensa arrojarle un pedazo de concreto! ¡Oh oh! ¡Granada de extracción! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Gracias por ayudarme! ¿Escuchaste eso? ¡Los ganas gracias por ayudarlo! ¿Lo escuchaste, guardromón? Sí, lo escuché Después de todo valió la pena haberlo ayudado, ¿no crees? Valió la pena ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Brazo de hierro! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Con eso le ganó! ¡Le ganó! No. ¡Ay! ¡Guau! ¡Pero! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Pero se... se... Se supone que el río... ¡Es el Cuyamón! ¡Y también el Negán Garamón! ¡No deberían ganar! ¡Hola, Hirokazu! ¡Vaya! ¡Tú también estabas aquí, Kenta! ¡Aquí, juu! ¡Ya veo! ¿Con qué ese cordón es un suministro debería? ¡Vamos! Ok Había venido a ayudarlos Pero creo que fue un poco tarde No, claro que nos ayudaste Gracias al Cuyamón Fue un placer ayudarte Eso Pero ahí debería decirle De que ya vio donde entró Calumón Y lanzamos dos misiles Y ¡Pián! Se estrellaron contra el enemigo ¿Y qué crees? Ryo me dijo Muchas gracias Ese avión es bastante admirable Fue toda una hazaña Creo que están exagerando un poco Es normal que se exprese así de ti Después de todo Tú eres como un héroe para Hirokazu ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Tengo que decirte algo! ¡Susy! ¡Calumón y Benzemón desaparecieron en esa esfera grande! ¡Susy! ¿Por qué llegaste a este lugar? ¡Pero Calumón! Pero te está diciendo ¡Calumón corre peligro! Tu mamá debe estar preocupada por ti Pero es que... Ella está aquí por mí ¡Calumón! Ya fue quien le pidió que fuera a pelear junto con mis amigos Fue mi culpa Puedo decir que ya eres toda una Digimon Tamer Te regalo esto ¿Qué es eso? Una carta device Es decir, tiene la insignia de dispositivo ¡Qué bien! Mira, no te da gusto, Ramón Con esto podremos cambiar las cartas como mi hermano Por supuesto que me da gusto ¿Dónde está Zacato? Es verdad, ahora que recuerdo no le dimos las gracias Ya, yo entiendo ya todo el cariño y todo Pero... ¿Y por qué no le dicen dónde está Calumón? ¡Alice! Me refiero a esa niña, Alice Acá hay historia Acá hay historia Necesito saberlo Yo pensé en un tiempo que no existía Que sí existía ¿Y ahora desaparece? ¿O qué pasó? Si te pones triste Los demás también Y no tiene caso Recuerda que todos estamos preocupados por lo mismo ¿Qué estará haciendo? Por lo menos ya sabes ¡Yo quiero ayudar a Yuri! ¡Sí! ¡Yuri! ¡Pelo! Por lo menos Por lo menos ya entendemos Por qué Yuri O sea Su tristeza va por muchas cosas La pérdida de su mamá Tal vez hizo de que Se vuelve una Una niña un poco retraída Su papá por ejemplo No entendemos por qué Le quiso Lo trató tan feo En su madrastra es una muy buena persona Pero tal vez lo culpa por algo No se sabe Todavía la historia De cómo muere su mamá ¿Qué pasa? Y entendemos de que Las palabras de Leomón Le chocaron un poco Pues no Independientemente de que Bueno Se quedó quieto Y no pudo ayudarlo Y nada Leomón Esas palabras Se han quedado muy acá No me spoileen Por favor No quiero saber Si la chiquita de negro Es o no es Les pido por favor Estamos a nada De acabar Nada Por favor Sigan el otro proyecto De A Arnold Que ayuda mucho Sobre todo Al tema De ir creciendo el canal Porque el canal Es recordando los 90 Y la serie de los 90 Como A Arnold Es muy buena Pero yo no podría crecerlo Sin su apoyo Sin sus likes Sin sus comentarios Y sin compartir Así que chicos Todo depende de ustedes Pueden ser mucho Y en la descripción Está todo lo que nos quieran Seguir en Whatsapp Instagram Twitch Y todo lo que se venga Así que Hasta luego chicos Vamos a ver